Ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Bien mis amigos y ya de vuelta aquí en Casita en este tu toque del mediodía Son las 12 y 6 de la tarde Buen provecho para todas las personas que a esta hora están en sus hogares almorzando así tranquilo Viendo este espacio, llevando todas las informaciones que nosotros le llevamos a cada uno de ustedes Nosotros aquí señores felices y contentos Hoy es jueves, jueves ya es como así, como un preámbulo de este fin de semana Mucha lluvia, ayer hubo una agua en la provincia de Duarte Luis, ¿pudiste disfrutar de la lluvia? Calor Calor, sí, hace un calor, un calor terrible Bueno Luis, tenés una información que a mí me gusta mucho No, 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 pero yo tengo que dar esta información porque tú hablaste de COVID Sí, sí, claro Y tengo que hablar de COVID señores Atención a los que van a salir fuera del país Atención Paola Que atención Roberto también Que le gustan salir 6, 10 veces fuera del país El COVID ha tenido un rebrote con un porcentaje de un 25% en las últimas dos semanas Se han provocado 6 internamientos en cuidados de la unidad de intensivos Y hasta el momento hay 777 pacientes positivos a COVID-19 en 30 provincias donde se han podido detectar estos casos positivos Hay unos 200 casos que se elevaron en la semana pasada Al dar a conocer estos detalles de este boletín epidemiológico correspondiente a la semana 25 La encargada de vigilancia de esta área La doctora Greg Benoît Reveló que se espera que ese comportamiento de incremento del COVID-19 se podría mantener en las próximas dos semanas Y que después de ahí Y que después de ahí podríamos ver la disminución y que esta pueda duplicar la cantidad actual Cuando inicie la temporada de invierno Vuelva a registrarse otra vez el alza del positivismo en el caso del COVID Decirle que con esto al día de hoy ellos esperan casi 900 casos activos Con las pruebas que se han estado realizando El virus captado por el sistema de vigilancia Se ha dado a notificar que en el Distrito Nacional El Gran Santo Domingo, Santiago, Montecristi, Valverde, Duarte y Espaillat Tienen una positividad semanal de un 24.94% Y la acumulada en las últimas cuatro semanas de un 10% Se están haciendo más de 6.000 pruebas diarias Pero hasta el momento este es el porcentaje Y los 777 casos positivos que hay hasta el momento ¿Se espera de que o no se espera? Cambiando con esto, cuídese Cuídese y no contagie a otro Porque anda una influencia también Y la persona debe creer que es una gripe, una cosa Tengo varios familiares, más de 5 familiares en la capital Que tienen una gripe por el chat del grupo de WhatsApp Que están malosos Hágase su prueba Y les recomiendo a usted si piensa salir del país Tener su prueba en mano Sabemos de que aquí no está ese tipo de control Pero si usted está positivo puede ser llamado a la atención Así es, a propósito del COVID que le estaba hablando En el día de ayer pues ustedes vieron que estuve ausente en el espacio Pero estaba, hice un pequeño, estuve vía Zoom un poquito Porque la señal pues me falló y no hicimos la conexión como debimos de hacerla Pero estábamos, hablando del COVID Estábamos con el presidente de la Fundación Basílica de los Estados Unidos Ramón Talaf Y también estaba el doctor Sharif de los Santos Hace unos meses estuvimos aquí con el presente Haciéndole una entrevista a ellos Y de verdad que ya estaba aquí casi en el canal Y me secuestraron, me llevaron con ellos Estuvimos en Castillo con ellos Ellos trajeron unas donaciones a la iglesia de Castillo Y también a la iglesia de las Guaranas A propósito Se congresó la donación A propósito Se congresó Sí, claro A propósito del COVID Ah, pero esa no es la donación No, 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 no Por Dios, por Dios A propósito Luis, amigos 70 computadoras Y amigos televidentes No, no, esto es una realidad El doctor Sharif de los Santos Y Ramón Talaf Te lo he mencionado muchas veces Sí, mire, nosotros estuvimos presentando en Castillo Llevándole esta fundación Que son de dos dominicanos Que salen de República Dominicana A playas extranjeras Pero tienen su corazón en República Dominicana Forman esta fundación Y van a diferentes pueblos Y le llevan insumo En esta ocasión Más de mil pruebas rápidas de COVID Como tú decías Ahora mismo hay un brote Y es bueno Que usted se haga su prueba de COVID También Batas Desechable Mascarilla Manita Manita limpia Crema Para hidratarte la piel Y lo más Lo más importante Fue unos equipos Que ellos trajeron De los Estados Unidos Para hacer ecocardiograma O sea, la mujer embarazada Se hace su sonografía también Pero también para hacer Electrocardiograma Esto fue en la comunidad de Castillo En el municipio de Castillo Y también en el municipio de Las Guaranas Esto fue en el día de ayer Esas fueron las causas Que yo pues no tuve Aquí presente con ustedes Pero sí Estábamos en esa causa Muy buena Muy noble Porque estas personas Pues vienen a República Dominicana Siempre A llevarle Alegría A lo más necesitado Mira, vámonos con la número 4 Señor director Hablando de los dominicanos Que están fuera Mira, gracias a nuestro portal Testigo de la Noticias Usted puede ir Y www.testigodelanoticias.com Y puede ver todas las informaciones Que nosotros le llevamos A cada uno de ustedes Un dominicano Fue encontrado muerto Tras desaparecer en Harchies Massachusetts Mientras Recorrió un río Se llama Michigan En la tarde En el día de ayer En la tarde De pesca A bordo de un De un yate El cuerpo Fue encontrado En la noche Según informó La fiscalía del condado Citado por La cadena de Telemundo Ahí estamos viendo El dominicano De acuerdo con el relato Del medio Ventura Había estado pescando En la embarcación En 44 Mission Street Cuando cayó al río De unos 75 pies A la orilla Cerca de las 4 y 45 De la tarde Los testigos Dijeron Que no pudieron Llegar a rescatarlo Y alteraron Las autoridades Las autoridades Informaron Que un cuerpo De bombero Pues encontró El cuerpo De Ventura A unos 75 pies Donde Entró al río Y fue declarado Muerto A las 6 Y 20 De la tarde Esa es una noticia Sumamente penosa Que usted salga A disfrutar A compartir Con sus familiares Entonces Esto Esto suceda De verdad Que es muy triste Esta información Pero nosotros Tenemos que llevarle Todas las informaciones Vamos a continuar Con la número 5 Señor director En esta Tu casita El toque del mediodía Recordarle Que nosotros Estamos a la espera De la gobernadora Civil provincial De Duarte La licenciada Ana Xiomara Cortés Y más adelante También vamos a tener Las cosas del César Con nuestro compañero César Fernández A propósito Le voy a hacer una pregunta Se anda rumorando Por ahí Luis Papi Juan Y amigo televidente Que el presidente De la fuerza del pueblo Como que va a estar En los próximos días En la provincia De Duarte Les tengo esa pregunta Ahí pendiente A César Fernández Para que nos la diga Luis Si es una realidad La número 5 Señor director Esto si me gusta Ahí está La oficina judicial De servicio de atención Permanente De Santiago Impuso 3 meses De prisión preventiva A estos dos Ustedes están viendo En pantalla Supuestos clonadores De tarjeta Del programa Gubernamental Aliméntate Apresados Con 182 Plásticos Dos celulares Y un Vaper El tribunal Acogió El pedimento Del ministerio público Que solicitó prisión En contra de los Imputados Brian Cepeda Candelario De 20 años Y Richard Douglas Monción De 34 años De edad Se recuerda Que el doble Arresto Se produjo El 21 de junio De este presente año La semana pasada Próximo A la entrega Del cementerio De Navarrete Luego de que Los encartados Intercentaran Comprar Con un establecimiento Comercial Con estas tarjetas Clonadas Ahí están Amigos televidentes Todos santitos Uno de 20 años Y uno de 34 años Con 180 tarjetas Clonadas Son Vámonos aquí Señor director Son 184 familias Dominicanas Que lo poco O lo mucho Que estas tarjetas Le llevan A estos hogares Puedan Susanar Algunas De sus necesidades Y estas personas Se dedican A clonar Estas pobres Tarjetas Y esas familias Humildes Que con esto Resuelven Comprando su arroz Su aceite Su huevo Usan Este mecanismo Estos malhechores Y lo más grave Del caso Que lo que ellos Compran Lo que ellos Devengan De esta tarjeta Muchos de estos Muchachos Lo utilizan Para vicios Es lo más Penoso Lo utilizan Para cosas Que no tienen Nada que ver Con alimentación Porque ellos Lo buscan Y lo venden Lo llevan A estos sitios Que venden Sustancias Ilícitas ¿Cómo es Que uno Le va a decir A la juventud Dominicana Que hay 20 mil Métodos De tu Conseguir Lo que tu Quieres De la Buen Son ¿Cómo es Que le vamos A decir Hay que Trabajar Hay que Prepararse Hay muchos Cursos técnicos Que usted puede Hacer Para poder Desarrollarse En esta Sociedad Que estamos Viviendo En una Sociedad Tan bonita Tan bella Pero de verdad Que no entendemos Nosotros no vamos Por el lado Más fácil Y no es Una No es lo Correcto No es lo Que debemos De hacer Vamos a una Pausa Señor Director Y en breve Retornamos Con más Vamos a entrar Con nuestro Compañero César Fernández Y las cosas Del César El toque del mediodía Aquí si hay diversión